Para robarle el auto, le pegaron dos tiros en un pie a un barrendero de 57 años. Pero la situación fue advertida por un vecino que es policía. Y miren y escuchen cómo repele a los ladrones. Los dos jóvenes delincuentes salen corriendo y atrás se lo ve, rengueando a los saltos a Horacio. Horacio tiene 57 años, es barrendero y le pegaron dos tiros en el pie para robarle. Como sigue esta historia en La Ferrer, los delincuentes salen corriendo, los vecinos atrapan a uno y al otro lo persiguen hasta su escondite. Llega la policía y finalmente logran detenerlo. ¿En qué decían? Somos menores, somos menores. La policía de La Matanza los detuvo a los dos agresores y se comprobó que no, que son mayores, 19 y 21 años. Quedaron detenidos acusados de robo calificado y lesiones. Horacio, el barrendero, ahora está en su casa, reponiéndose de los dos tiros que le dieron en un pie y lo dejaron rengo.